Lleva y i Me va, me va, me va, me va, me va, me va, te eran tidos a la cadena, me va, me va, soñar contigo de haber nacido para cantar, me va, me va, me va, me va, me va, me va, Me va la vida, me va la gente, me va la vida, me va la fiesta, la jugada, me va el canta, me va el color natural. Me va, me va, me va, me va, me va, me va, te venimos a amar camino, me va, me va, soñar contigo y haber nacido para cantar. Me va la vida, me va, me va, me va, me va, me va, me va. Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va la luna, de verdad Me va la fiesta, la madrugada, me va la fiesta Me va la fiesta, la madrugada, me va la fiesta Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color natural Me va, me va, me va, me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Ya contigo ya me he batido para cantar De verdad, de verdad Me va la fiesta, la madrugada, me va la fiesta Me va la fiesta, la madrugada, me va la fiesta